Hola amigos, soy Quique de Grupo Flamenco La Tava, quería mandaros un saludo, mucha fuerza y bueno, dedicaros unas letritas así para estos días que hay que estar en casa y bueno, siendo la Semana Santa que se acerca, pues bueno, vamos allá con esta letra a ver si os gusta y con todo el cariño para ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado, que os haya animado un poquillo y que os haya dado fuerzas. Todos en casa, podemos. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Gracias.